¡Como se nota que ha sido padre! Maneja, maneja información privilegiada. Además hace ruidito luego. Ha visto, le ha gustado. Ahí se nota que es un niño y no una niña. Los niños siguen, ¡Voy a probarlo! Bueno, vamos con la segunda. En esta ocasión unos niños están junto a una puerta. Ahí nada bueno puede suceder. Tienen que coger unas piruletas que están en lo alto de la puerta. Vamos a verlo. Estás cuatro. Logan, ¿cómo estás? Dos. 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 Bien. Los niños quieren las piruletas y la pregunta es ¿cómo conseguirán bajar las piruletas? Opción A, saltando como Linkyribe Hulk. Opción B, a tiros como Chuck Norris. Opción C, trepando como Spider-Man. No sería la primera vez que un niño americano maneja una pistola como Chuck Norris. Esa es una opción que no tenéis que descartar a priori. Yo diría pidiéndose a la abuela. Es como... No hay esa opción. No está, no está. Tirando cosas. Que es como lo consigue todo. Tirando cosas. Tirando cosas se parecería mucho a la de a tiros como Chuck Norris. Sí. Pues yo digo... Yo digo trepando como... ¿Tú no juegas? Es que no digo nada, me aburro, pues juego. Trepando como Spider-Man. Venga, entonces tenemos la... Spider-Man. Oh, ahí. Sorry. Lo ha dicho Dani. Arturo ya preparando el salto a Hollywood. Spider-Man. Que tome en duda. Pero se ha sido tú. Spider-Man. Patricia, Spider-Man. 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 Incluso acentuándola a Spider-Man. Spider-Man. Bueno, Arturo, Patricia, Spider-Man. Patricia, Chuck Norris. Vamos a verlo. A ver. Cookie piece of that candy. La del hermano. Me encanta esa vida. Claro. También se nota que es Chatti. Se nota que es chica, eh. Porque la piluleta para el hermano dice... Si la quieres, sube tú. Sube tú, hombre. Es lista. Las niñas siempre lo dicen, que somos más listas para los niños. Mira, de todos modos vais a tener mucho tiempo de veros las caras en buena gente. Esto se acaba aquí. Así que muchísimas gracias. Patricia, Arturo, dentro de nada aquí en la sexta, los podéis ver en buena gente. Un fuerte aplauso para ellos. Muy bien. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Gracias. 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 ¡Gracias!